El año pasado, el señor Nainer dice que ya no tiene dinero cuando debe haber un remanente aproximadamente entre 25 y 30 millones de pesos. Y bueno, yo lo que estoy tratando de hacer ahorita es parar los pagos de los patrocinadores para que ese dinero llegue directamente a los jugadores y no se quede en medio del camino y se le pueda cumplir a los jugadores como es debido, ¿no? ¿No es un problema demasiado serio para los jugadores que están empezando un campeonato, que se sienten desmotivados, que el Chiril lo ha dicho, que haya un problema entre los directivos y que el dinero no llegue? Porque quedarse una quincena sin una mensualidad para ellos es muy duro, ¿no? Mira, en los últimos tres años siempre se había cobrado puntualmente. Ahorita hay un retraso de 15 días, pero bueno, la administración está latina del señor Nainer que ha prometido pagar mañana. Aquí el punto clave es la pelea de fondo, ¿no? Yo siendo el socio mayoritario y presidente del consejo de administración, en base a una orden judicial que nosotros creemos que es totalmente fuera de la ley y totalmente amañada, me sacan de la administración y hemos venido peleando contra eso y ahora que ya está pasando a los tribunales federales, donde no es lo mismo que los tribunales estatales por obvias razones, creemos que ya estamos a punto de obtener cosas importantes y por eso mismo pues yo creo que viene todo este cuento y todo este problema a raíz de que, bueno, todo tiene que llegar a un fin y nosotros estamos seguros que cuando llegue a los tribunales federales no será tomada en cuenta la precautoria de embargo que se le otorgó en Puebla por un juez local al señor Nainer y se nos regresará la administración como socios mayoritarios y como presidente del consejo de administración que soy. ¿De dónde sale Nainer? ¿Por qué se apodera del equipo Nainer tan fácilmente? Pues por una resolución absurda de un juez de Puebla. Digo, pues hay, esto, nosotros pensamos que no está fundada, que realmente es como si tú eres socio minoritario de cualquier negocio y pides que se te dé la administración en lo que se hace en las cuentas de la sociedad y se te otorga con una garantía de 150 mil pesos, eso fue lo que pasó acá. ¿Quién lo invitó, Paco, a Nainer a ser socio? Mira, él compra principalmente las acciones del grupo del señor Eduardo Abram, que ellos en su momento, el equipo era 100% de mío y de mi familia, el señor Eduardo Abram y su grupo, en el que estaba Emilio Maurer también, por cierto, que fue el, ese grupo nos invierte una cantidad de dinero y administra el club en primera división A y al momento del ascenso, como estaba pactado en un acuerdo que hicimos entre nosotros, si el equipo ascendía en la administración de ellos, ellos tomaban una parte importante del capital en premio al ascenso, ¿no? Y un año después, principalmente todo este grupo es el que le vende al señor Nainer y Emilio al señor Chargoy. Señor Bernat, bueno, soy Carlos Albert. Buenas noches. ¿Qué participación tiene en esto el gobierno del estado de Puebla? Pues mira, es algo que siempre será muy difícil saber, porque desde luego no nos consta a nadie, pero yo lo único que le puedo decir es que, por ejemplo, el día de ayer, en el cumpleaños 79, el arzobispo Chedragui, el gobernador Marín con su delfín López Zavala, llegó a la fiesta acompañado de Ricardo Nainer. O sea, si tiene que ver, está cercano Nainer al gobierno del estado. No, pues, muy cercano. Muy cercano. Que tuvieron algo que ver en esta decisión absurda de un juez, pues mira, todo, en ese sentido, todo, todo... Todo puede pasar. Todo puede pasar, y desde luego que no me consta ni puedo decirlo. En ese sentido, yo que hay una relación cercana, pues eso nadie lo puede, nadie lo puede negar. Ahora, sin embargo, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Rafael Puente. Oye, Paco, ¿esto sí crees que da pie como para denunciar, calificándolo de ratero a Ricardo Nainer? ¿En un diario aparecen hoy esas declaraciones tuyas? Bueno, pues, yo dije que faltaban 25 millones de pesos, que el señor dice que no tiene, que él presentará cuentas en mayo cuando acabe el campeonato. Ahí en Puebla, este juez que le dictó esta orden es un juez que ya no está, y hay un juez nuevo que le ha requerido tres veces que presente cuentas judiciales en base a un mandato judicial que tiene, y las tres veces se ha amparado. Pero los amparos terminarán algún día y tendrá que presentar cuentas judiciales al juez que lo puso al mando del equipo. Las cuentas que llevamos son cuentas muy fáciles. El equipo de fútbol tiene muy poquitas entradas, 6, 7 patrocinadores y las taquillas. Las cuentas que veníamos haciendo, el señor Chargoy me las presentó hace como un mes, y el señor Náine dijo que no tenía un solo centavo cuando menos tendrían que sobrar 25 millones de pesos en la cuenta del club. Y tan puede sobrar algo que mañana, ya después de toda esta presión, el día de mañana promete que va a pagar el pago de diciembre, que es el que está atrasado. Oye Paco, una pregunta más. Y referente a la denuncia de Ricardo respecto a ese dinero que se depositó en una cuenta que lo argumentó públicamente que estaba a tu nombre, correspondiente a lo de la participación en esta Interliga. No, mira, es diferente. La Interliga solo son 50 mil dólares. Lo otro no es como decía él, un reparto de utilidades en base a la participación de México al Mundial. Lo otro es un apoyo que da la federación a los equipos. Y desde luego que no está en una cuenta mía, está en una cuenta a nombre de la sociedad que maneja esto, donde yo pude salvar este dinero como estoy pudiendo salvar lo de los... Tenemos 30 millones por cobrar este mes. Casi 20 millones en la federación por la venta del Cherokee, que por cierto, en la venta del Cherokee el señor Náine le pidió a Monterrey 2 millones de pesos por fuera en esa venta. Pero bueno, son una de las tantas cosas que han pasado durante este año. Estos 30 millones por cobrar, más los 6 millones de la federación, yo lo que quiero es que efectivamente lleguen a los jugadores. Yo no quiero que el señor Náine los vuelva a tomar para decirme en abril que ya no tiene dinero y que no salen las cuentas y que él dará cuentas cuando él considere conveniente. Oye, Paco, Paco, te mando un abrazo, un saludo grande. 2 millones de pesos por fuera, ¿qué significa esto? Ah, bueno, que el Cherokee lo vendió en 18 millones de pesos, pero dijeron que nada más hiciera por 16 millones de pesos ante la federación y que 2 millones eran por fuera y que él les diría en qué cuenta y cuándo se lo pagaran. ¿Pero y eso para qué? Pues yo creo que son para él. O sea, es como una comisión por venderlo. Pues... ¿Qué es promotor en alguien? Por eso no, él es socio del club, pero bueno, así se... Desde luego todo el mundo va a decir que no es cierto. Yo en su momento hablé con Luis Miguel Salvador y mira, para no tirar la operación, para que el muchacho se fuera y todo esto. Dije, bueno, si te pidió 2 millones por fuera, con tal de que salga la operación adelante. Ay, ay, ay. Pues no, este, ahí le está saliendo al resultado una pieza de museo, de cuidado, ¿no? Mira, nosotros nos atacamos muy... Mira, yo llevo 10 meses callado. Yo realmente creo que las... Lo que he dado dos, ayer en el estadio que me agarraron de salida. Yo todo este año me he quedado callado porque dije, bueno, al final de cuentas, no hay mal que dure 100 años, este gobierno terminará, el juicio este llegará a las instancias federales y yo como socio mayoritario, pues ya sabes, en las democracias y en los negocios, las mayorías mandan hasta que te dan un golpe de Estado. Pero bueno, esto algún día tendrá... Yo dije, bueno, que aunque el equipo vaya bien, que le vaya pagando a los jugadores, yo me callo, me callo y me aguanto. Ahora, al gobierno le queda un año de mandato, o sea, las cosas van cambiando. El año que entra, este año es año de elecciones en Puebla, ¿no? Sí, pero no, no, mira, el punto era que algún día va a llegar esto a los juzgados federales y naturalmente tendría que regresar de mi lado. Entonces, pues bueno, en este tiempo me aguanté, las cosas fueron caminando, el equipo fue bien, se les fue pagando todo esto. Ahorita está saltando porque el dinero que debería de haber no lo hay porque nosotros hemos avanzado mucho en nuestra defensa del embargo precautorio que nos hicieron. Y bueno, entonces ya las descalificaciones... Pero mira, yo lo que siempre he dicho, yo ahorita te puedo decir, por ejemplo, que Ricardo Nain hace dos años que está dado de baja en Hacienda y no paga impuestos. Bueno, pero yo... Y como él puede decir que yo soy el diablo. Pero al final de cuentas, pues, ¿qué deciden los juzgados? Nos podemos insultar mutuamente durante muchos días. Y bueno, al final de cuentas, ¿quién dice la verdad? Bueno, pues yo estoy esperando que esto llegue a un fin, que la demanda llegue a un fin. Y todo lo que nos decimos mutuamente, que al final de cuentas, quien tenga que decir, en este caso, los juzgados federales, quien tiene la razón y cómo saldrán el dictamen final, porque yo también te puedo decir 80 cosas de él y él también puede decir 80 cosas mías. Pero yo creo... Mira, yo no litiga... Yo siempre, siempre mi idea no era litigar en los medios. Se litiga en los juzgados cuando tienes algún problema. Pero él cree que litigando en los medios y diciendo... Él tiene embargadas sus acciones. Por un abogado que se llama Francisco Torrado, que le dio un millón cien mil dólares. Y las acciones están embargadas. Pero él dice, no, no es cierto, no están embargadas porque está fuera de tiempo. Bueno, ahí está el embargo. El embargo existe. Está inscrito en el registro público. Ya llegaron a los juzgados de Puebla el embargo sobre sus acciones. Muy bien, Francisco. Gracias por tus comentarios. Órale, gracias. Adiós. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Adiós.